Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato, no te cohibas que se me acaba la noche. Porque te demoras, sé que quieres, sé que notas, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Oye con nadie la más secreta, ok? Ae, 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 con el café, sé que quieres, sé que notas, al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puede engañarme. Vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el de Quinta, así como la de Majita. Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como esa tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe. Me la voy a comer, ella dice que sabe, cuando lo dice me va a comer, si te imaginas, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudieras, dame lo que hay en tu mente, si tu mirada me dices que eres caliente, que te pones timida delante de la gente. Simulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que nunca me sientes, que tus palabras no son suficientes. ¿Por qué te demoras, por qué te detienes? Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Sé que le explota, que cantando te sube la nota, cuando el plan me encanta que el pari se alborota, y todas las feminadas se ponen bien locas, locas, va viniendo la luz y su ropa. Se pone linda, me gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chif, en la disco o en los carros o en cualquier lugar, y no importa que contratarte es también aventural. Con los chinguitas, que yo sé que a ella le va a gustar, llevándela a pasear, que yo sé que es liberal, en el peso inmortal, con su flow natural como culebra. Con una pulga bestial Sé que, sé que quieres, sé que notas, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Compila el récord. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. No puede engañarme, trabajando con los mejores, Nelly el alma secreta, con el tubo del César.